Bueno, buenos días. Nosotros somos integrantes de la Cátedra de Dirección General y nos invitaron para ser un poco de inspiradores por decirlo de una forma de nuestra experiencia laboral. La idea es contarles un poco de cómo fue nuestro paso de las aulas a la parte laboral. Y bueno, me empiezo a presentar. Soy Verónica Mach, tengo 30 años, soy recibida de la casa de las dos carreras, hice primero la carrera de contador y después hice la licenciatura y trabajo en un estudio contable. La diferencia que tengo con mis compañeros es que yo a su vez trabajo de manera independiente y el estudio contable donde trabajo es un estudio chico, está ubicado en Monterrande y hago todas las tareas, desde sacar fotocopias hasta hacer liquidaciones de ganancias. La idea de lo que yo les puedo llegar a aportar es que ustedes tienen que creer en ustedes, tienen que estar seguros de lo que están estudiando y tienen que aprovechar todas las herramientas que van teniendo a lo largo de la carrera porque les va a servir para desempeñar en el futuro. Ahora le paso con mi compañera. Bueno, buenos días, yo soy Silvana Varela López, soy licenciada en Administración, con mucho orgullo graduada de esta casa de estudios, ahí estoy recibiendo mi título, hace aproximadamente dos años, en julio del 2011. Tuve la suerte de poder hacer casi toda la carrera trabajando, empecé con un puesto muy básico de analista, atendiendo al público en una compañía de seguros. Mi trayectoria laboral se dio principalmente en la industria de seguros, en una empresa argentina, en una cooperativa. Luego cuando me recibí tenía ganas de dar el salto hacia una organización un poco que yo en ese momento pensaba algo más profesional, así que bueno, me fui a una multinacional, a una de lo que llaman las Big Four, a Deloitte, a hacer consultoría, estuve en proyectos de implementación de sistemas. Y luego de esa experiencia, retomé ahora recientemente a la industria de seguros, a una compañía multinacional de seguros, donde trabajo en implementaciones de mejoras para el área de operaciones regional. También siempre tuve, creo, dentro mío, el lado de la docencia, siempre fue algo que me gustó, que tenía ganas de hacer. Tuve la oportunidad de estar colaborando primero en la cátedra de planeamiento y evaluación de proyectos un año, y luego participando con los chicos en la cátedra de dirección general. Bueno, esta soy yo, es una foto muy reciente, yo soy muy niña todavía, 26 años. Me siento muy identificada con esa niña porque trato de no perder esa capacidad de soñar, de no ponernos límites. No, no hay límites, los límites nos los ponemos nosotros y saber que siempre seguimos aprendiendo, nunca se termina. No se termina ni al llegar a la vida adulta, ni al terminar una carrera de ganar el título. Siempre mantener esa capacidad de aprendizaje. Bueno, buen día a todos. Yo soy Pablo Atrio, soy licenciado en Administración de esta Casa de Estudios, también orgulloso de ser de la Facultad de Económicas de Lomas. Me recibí en el año 2010, en diciembre del 2010, ya dentro de poco se cumplen tres años. Actualmente trabajo como analista de control de gestión en Cargill, que es una empresa multinacional. Mi primera experiencia laboral, mi primer acercamiento al ámbito laboral, se dio cuando estaba en el colegio, cuando estaba en el polimodal, a través de una pasantía laboral que hice en el Círculo Médico de Lomas de Zamora. Después trabajé en un laboratorio donde ocupé diferentes roles. Y bueno, hoy por hoy estoy en Cargill, donde entré en una determinada posición y actualmente trabajo en el área de control interno y de gestión para un centro de servicios compartidos a nivel regional. Soy ayudante de cátedra en la materia de dirección general y también, como decía Silvana, creo que es algo que uno trae una vocación que trae consigo mismo. Mi familia, gran parte de mi familia, por no decir casi toda, la mayoría son docentes, así que no podía fallar tampoco yo. Hice un programa de formación, formé parte de un programa de formación como representante de la facultad en materia de responsabilidad social, que es el premio a Marti Asen. Y bueno, si querés pasar. Antes de ser licenciado, de ser ayudante de cátedra, de ser empleado, soy un enfermo y fanático de los Andes. ¿Qué es lo que yo les quiero transmitir con esta presentación? ¿Qué es lo que me gustaría dejarles? Siempre tenemos que ir en búsqueda de lo que nosotros queremos, ¿sí? Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y pensar en lo que queremos y ir en búsqueda de eso. Confiar en nosotros mismos, ¿sí? Mantenernos siempre en movimientos. Tenemos que tomar a la realidad como un aliado. ¿Por qué quiero decir esto? No nos tenemos que frustrar con determinadas situaciones que nos pueden pasar. Y tenemos que siempre partir de eso e ir en búsqueda de lo que queremos. Y nunca bajar los brazos ante las distintas piedras que pueden aparecer en el camino. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fabián Almeida. Estoy totalmente agradecido con esta casa de estudio porque es uno de los pilares de mi capacitación, ya que me gradué de licenciado en administración en el 2011. Luego realicé la carrera de contador y me gradué en el 2012. También realicé un curso de especialización en responsabilidad social que se dictó acá en la universidad y estaba nucleada por el programa Martíacén. También soy ayudante de cátedra de dirección general. Comencé después de graduarme de licenciado. Y con lo que se refiere a mi experiencia laboral, yo comencé en el ámbito público como fiscalizador impositivo. Luego pasé a una consultora. Ya hace más de tres años que estoy en Accenture. Es una consultora de servicios profesionales. Comencé como analista financiero y hoy soy responsable de un equipo de contabilidad y cuentas a cobrar. Cuando te boquillaron te regalaron el código que se firmó en un equipo. Bueno, con esta imagen quiero un poco transmitirle cuál es mi forma de ver cada día que nos comprometemos con algo. Todas las cosas que yo creo que emprendemos tenemos que buscar siempre un equilibrio. Yo en lo personal lo grafico con estas tres imágenes. La educación es algo importante y yo creo que nunca podemos dejar de capacitarnos. Yo en particular elijo Lomas, por eso la foto de Ciencias Económicas, pero el mensaje es que nunca dejen de capacitarse. Después otro pilar es lo que yo llamo hobby. Hobby me refiero a todo aquello que nosotros lo utilizamos como un cable a tierra, ya sea la conexión con la familia, con los amigos, con nuestras pasiones. Yo soy fanático de Boca, por eso la imagen del estadio. Y después otro pilar es el trabajo. Yo siempre creo que en el trabajo tenemos que estar comprometidos con lo que hacemos. Y así vamos a lograr buenos resultados. Estar comprometidos con el objetivo del trabajo que estamos realizando. Por eso es un poco la imagen de una certificación en el equipo en donde estoy actualmente. Bueno, y luego de haber hecho una breve presentación como para que sepan quiénes somos y un poco a qué nos dedicamos, queremos transmitirle un poquito nuestras experiencias o cuáles pensamos que fueron los desafíos para los jóvenes profesionales. Tal vez cuando decidimos anotarnos en la facultad para la licenciatura en Administración o contadores, teníamos expectativas, teníamos una idea de qué es lo que iba a ser la vida laboral luego y hoy, bueno, lo estamos contrastando con la realidad. Tal vez yo, hoy viéndolo en perspectiva, creo que era bastante inconsciente a los 18 años cuando me anoté en la carrera. No tenía mucha idea de qué se trataba la licenciatura en la Administración. Tal vez pensaba que tenía idea, hoy creo que no tenía mucha idea de qué es lo que era. Y tal vez creía que en ese momento estaba tomando una gran decisión al decir, bueno, estoy eligiendo mi carrera, lo que me voy a dedicar. Y hoy me doy cuenta que en realidad lo que elegí fue muy poco, porque la carrera es muy amplia, tanto la licenciatura en Administración, tanto contar público. La gran decisión está luego en ver en qué nos especializamos, en qué nos enfocamos y hacia dónde vamos a encaminar nuestra carrera laboral. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que nos vamos a encontrar al momento de ingresar en una organización? Al momento de salir del aula y pasar a la empresa, salir de los libros y pasar a lo que sería la acción. El primer desafío con el que nos vamos a encontrar es la cultura de la organización de la cual vamos a formar parte. Y principalmente entender la cultura del equipo del cual vamos a formar parte. ¿Por qué es importante esto? Es necesario entender qué piensan las personas que van a compartir el día a día conmigo, qué piensan los que forman parte de mi equipo, qué es lo que valoran, qué es lo que realmente les importa, qué es lo que no les importa, qué consideran como positivo, qué consideran como negativo, para tratar de entender su manera de actuar. Uno muchas veces en un primer momento se siente como raro, porque viene de afuera, viene con otra perspectiva y se está ingresando a una organización en la cual se va a encontrar con un equipo que ya está formado, con gente que quizás trabaja hace muchos años en la organización y es uno el que se va a tener que insertar en ese equipo. Y para poder ingresar, para poder pasar a formar parte del equipo es necesario entender la dinámica del mismo. Otro aspecto muy importante es la diversidad. No tanto en temas de diversidad de género, porque siempre en los distintos trabajos vamos a tener equipos con hombres, con mujeres, sino más bien la diversidad de perspectivas, la diversidad de formación académica, de formación profesional y sobre todo la diversidad de experiencias. A mí me pasó de que pasar de una empresa, de una pyme, de una pequeña empresa, una empresa muy chica que tenía únicamente tres productos, a pasar a una empresa mucho más grande, mucho más profesional y con un equipo de trabajo en el cual estaba formado por gente que estaba hace muchos años en la organización y la mayoría profesionales. Entonces hay una gran diferencia entre compartir equipo de trabajo con quizás pares, con estudiantes, con jóvenes y después pasar a insertarse un equipo de trabajo con gente que estaba hace muchos años en la organización. Eso es uno de los principales desafíos que enfrentamos a la hora de iniciar nuestra carrera laboral. Otro de los desafíos que nos vamos a encontrar es el tema de los procedimientos, las estructuras, siempre esas cosas nos van a condicionar, nos van a condicionar el margen de acción que podemos llegar a tener a la hora de ingresar a una organización. Nosotros creemos que vamos a entrar en un trabajo y sobre todo a medida que vamos avanzando en nuestra carrera laboral, llegamos con mucho ímpetu y vamos a entrar a una organización en la cual nos vamos a encontrar con muchas barreras, con cosas que están muy preestablecidas, con maneras de hacer las cosas que quizás hay que seguir, políticas que cumplir. Eso también es un limitante y es un desafío que vamos a tener que enfrentar. Bueno, alguna vez pensamos en trabajar de manera independiente. Esta es una pregunta que nos solemos hacer muchas veces cuando nos pasa de que estamos cansados de nuestros jefes o porque queremos crecer y no sabemos cómo crecer. En mi experiencia personal hago las dos cosas. O sea, trabajo bajo relación de dependencia y a su vez tengo trabajo independiente. Me animé a tener mis clientes, por decirlo así, basándome en la experiencia que me formé a través del trabajo y lo que me permitió la carrera, o las dos carreras, fue obtener herramientas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy trabajando en un estudio contable y a su vez tengo unos clientes en los cuales les doy la parte contable y le hago gestión de empresas. Uno dice, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, comparándome con mis compañeros, que ellos trabajan en multinacionales y yo estoy en una empresa chiquita y a su vez yo soy mi propia jefa? Lo que tiene de bueno es que yo puedo manejar mis tiempos, puedo sentarme a hablar el tiempo que necesite con mi cliente y a la vez lo que tiene de malo es que toda la responsabilidad recae de mí. Si yo hago las cosas mal, mi cliente le va a ir mal. Y lo que me gustó de las dos carreras que pude llegar a sacar como ventaja es que puedo trabajar, no necesito trabajar en grandes empresas. O sea, mis clientes son la mayoría pymes o la mayoría son unipersonales, entonces lo que les quiero transmitir es que tienen herramientas o que tienen posibilidades de futuro o que tienen experiencia como para agarrar diferentes aspectos de la vida laboral y poder aplicarlos. No se queden con la idea de que si no salgo de la facultad y entro en una empresa grande no tengo carrera laboral. O sea, la carrera laboral se la hace uno, basándose en lo que uno quiere y lo que tiene que buscar es basarse más que nada en creer en uno mismo. Una clase que a mí me sirvió mucho de la facultad fue el tema del emprendimiento que tuvimos en una materia que se llama Dirección General, en donde nos dio la posibilidad de conocernos a uno mismo y confiar en uno mismo. Creo que en eso está el secreto del éxito, chicos. Bueno, esta pregunta, cada día estamos totalmente motivados cuando nos levantamos para ir a trabajar. Hay una frase que la mayoría vamos a consentir, que el trabajo dignifica al hombre. Y realmente estamos motivados al momento de escuchar el despertador y decir ¡Uy, vamos a trabajar! Generalmente pasa que las estructuras, las culturas, como planteaba Pablo, que hay en las organizaciones, a veces chocan con lo que nosotros pretendemos. Y lo que tratamos de hacer de alguna manera es adaptarnos a esas estructuras o a esa cultura y terminamos haciendo lo que realmente no queremos, pero nos adaptamos porque en realidad trabajamos por una obligación de vida y no porque realmente nos dignifica. Lo que les quiero transmitir es que siempre cuestionense todo y cuestionen todo. Nada de por sentado. Yo me acuerdo cuando elegí la carrera de licenciatura en administración, yo creía que las organizaciones eran un ente estructurado de una manera y eran todos iguales. Después, hoy me doy cuenta que cada organización es totalmente diferente. Con lo cual nosotros está el buscar la organización en la que nosotros nos sintamos cómodos y tratar de propulsar el cambio para que la organización crezca y que acompañe nuestros valores y que cada día realmente nos levantemos motivados para ir a trabajar. A mí me gustaría contar brevemente una experiencia. Yo, como les dije, pasé de formar parte de una PYME a una multinacional muy grande. En la PYME no había estructura, pero era muy informal, no había procedimientos formales, es decir, el margen que tenía de acción era muy amplio. Yo empecé trabajando en el área de facturación, terminé trabajando en la parte de tesorería y tuve un pasaje, digamos, por las distintas áreas administrativas, lo cual me fue dando una visión más sistémica de la organización. Me sentía muy a gusto con el trabajo. Con la crisis del 2008-2009 me quedo sin trabajo y tengo que salir de vuelta a buscar. Entro en Cargill. Cuando entré en Cargill, entré haciendo altas, bajas y modificaciones en mi simplificación. No sé si alguno conoce lo que es mi simplificación de AFIP, pero es un trabajo totalmente aburrido. Me pasó de pasar de hacer un montón de cosas, de tener un panorama totalmente amplio, de estar en contacto permanente con los dueños de la organización, a cargar datos en un aplicativo para AFIP. Totalmente me sentía recontra desmotivado. Era despertarme y no quería hacer nada con el despertador, como comentó Fabián. Yo tuve una época en la cual me sentía desmotivado, pero pensé, dije, siempre vamos a encontrar barreras en el camino. No vamos a encontrar en un primer momento una organización que sea ideal para nosotros, en la cual lleguemos y la organización va a tener todo lo que nosotros queremos. Como dijo Verónica, nosotros también nos vamos a hacer el camino. Es muy importante no quedarse quietos. Yo empecé a pensar, bueno, de lo que hago hoy por hoy, de lo que hacía en ese momento, qué cosas podría yo aportar que no se estaban haciendo y que me permitían a mí ir saliendo de las altas y las bajas de mis simplificaciones. Es decir, ir abriéndome camino. Porque es importante que nosotros estemos en movimiento, que tengamos iniciativa, que nosotros propongamos y que vayamos armando nuestro desarrollo. No siempre esperar que alguien de afuera nos diga a nosotros, hoy tenés que hacer esto, mañana tenés que hacer aquello, hoy estás acá y mañana vas a estar acá. Quizás hay gente que necesite un poco de una persona que esté por arriba y que le vaya marcando el territorio. Pero también es necesario que uno, con su iniciativa, con sus ganas, vaya haciendo el camino y que vaya yendo hacia lo que quiere, hacia lo que realmente deseamos para nuestras vidas. Bueno, y también para cerrar un poco, comparto totalmente con los chicos, creo que cada uno tiene que hacer su propio camino, tiene que buscar su espacio, como decía Pablo, dentro de la organización en la que está, o como decía Fabi, buscar la organización que más se adapte a uno y a lo que uno quiere. Eso requiere también un trabajo muy profundo de conocimiento personal, de empezar a pensar en dónde me quiero desarrollar, en qué áreas y qué es lo que quiero. Pasar de tal vez un paradigma de que el trabajo es una obligación y bueno, hacer algo que más o menos nos guste y nos permita tener después una vida afuera, a no hacer esta división entre el trabajo y mi vida afuera, que es lo que me gusta, sino que el trabajo también sea algo que me guste y que me apasione. Creo que es un poco el desafío que tenemos todos los días. Bueno, y esto es un poco lo que queríamos nosotros plantearles como nuestra experiencia personal, luego vamos a tener un espacio para que nos hagan todas las preguntas que quieran y seguir profundizando. Le damos paso ahora al otro grupo que va a hablar, que son los graduados que ya tienen algunos años más de experiencia. ¡Gracias!